Bien, Agua Bella, suena Y este es el sentimiento original De Agua Bella, suena y una Fueron falsas promesas lo que a mi tu me curaste Fueron falsas promesas lo que a mi tu me curaste Creí tanto en tus besos pero si me abandonaste Creí tanto en tus besos pero si me abandonaste Ya verás no voy a llorar Ya verás que todo me da igual Que no, que no, que no pues que no voy a buscarte Que no, que no, que no pues no voy a perdonarte Ya no, 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 que no, que no, que no Ya no, 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 que no, que no, que no Fueron falsas promesas lo que a mi tu me curaste Fueron falsas promesas lo que a mi tu me curaste Creí tanto en tus besos pero si me abandonaste Creí tanto en tus besos pero si me abandonaste Ya verás que no, que no, que no, que no, que no voy a perdonarte Ya no, 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 pero que no, que no, que no Ya no, 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 pero que no, que no, que no Ya no, 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 pero que no, que no, que no ¡Perú! ¡Escucha tu grupo! ¡Aguante ya!